Muy buenas noches, bienvenidos a la campana iniciando semana. Primer campanazo. El representante de la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Rivera, muy juicioso, presentó su balance de gestión de este primer periodo legislativo en donde ha jugado un papel importante desde la Comisión de Presupuestos, Comisión Cuarta de la Cámara, que trabaja en conjunto, tercera y cuarta, para los temas de presupuesto. Ha destacado varias cosas. Primero, debate del presupuesto, una tarea importante que ha desarrollado en conjunto con el senador, también conservador de Rizaralda, Sammy Merek. Fue también ponente de Reforma Tributaria, además de otros proyectos importantes de índole económico. Muy importante, sacó un folleto pedagógico precisamente contando, difundiendo entre la opinión pública sus actuaciones legislativas. Y obviamente aprovechó el escenario para hablar de política electoral, reiterando sus respaldos. Primero dijo, como persona, como Juan Carlos Rivera, tiene sus afinidades. Pero como directivo de la institucionalidad conservadora en Rizaralda, y obviamente también en el país, por su condición de parlamentario, ha dicho que ofrece plenas garantías y que está dispuesto a desarrollar una muy buena labor de cara a las elecciones de octubre. Ha dicho, primero, gobernación de Rizaralda, Sigifredo Salazar, pero que está presto y abierto a todo el proceso que debe surtirse en el Partido Conservador. Santa Rosa de Cabal, su tierra natal, ha dicho que se la juega totalmente con Henry Arias, quien viene creciendo notablemente en el municipio de la Saraucaria. Dos quebradas, Fernando Muñoz, también trabajando a la par con el exconcejal conservador. Después les contaremos otros detalles, otros nombres que ha definido para el departamento de Rizaralda. Llama la atención que ha recordado para el tema de Pereira la Alianza Liberal-Conservadora. Están listos y dispuestos en esa alianza tutelada por el parlamentario liberal Diego Patiño. Llama particularmente la atención que no mencionó estrictamente al hoy candidato oficial Juan Pablo Gallo. ¿Y por qué? Porque tenemos entendido que entre hoy y mañana se está reuniendo la oficialidad del Partido Liberal para tomar definitivamente la decisión, aunque desde hace algunos días ya se ha venido decantando esa decisión de que será Juan Pablo Gallo candidato oficial por el Partido Liberal y entonces en ese escenario formarían la llave con el Partido Conservador. Segundo campanazo. ¿Recuerdan ustedes que hace algunas semanas o algunos meses hemos venido contando ese novelón, esa novela en tránsito municipal y el tema de la alcaldía? Pues bien, hoy llega a su término. Dos de la tarde se cumplió el acto de posición de la nueva directora de tránsito en Pereira, Beatriz Ramírez. ¿Recuerdan ustedes todo ese recorrido que se hizo cuando ella fue secretaria de gobierno? La bajaron para que supuestamente aspirara a la asamblea por el Partido de la U. No cuajó y finalmente hoy tomó posesión como nueva directora de tránsito en Pereira. Esperamos una muy buena gestión. El gran interrogante es ¿qué pasa con James Herrera? ¿Qué pasa con esa fuerza de Benjamín Herrera? Un tema importante, interesante, les recuerdo, muy cercanos ellos al exalcalde Israel, Alberto Londoño. También les iremos contando otros movimientos que se especulan aquí en este espacio. Tercer campanazo. Obviamente hay que hacer mención de la gran manifestación que se cumplió el viernes pasado por las calles céntricas de Pereira de los ciudadanos inconformes con el cobro de valorización. Más de 2.000 personas salieron a expresar su descontento. Con eso le han dicho al alcalde, señor alcalde, no es ninguna escaramuza de redes sociales. No son unos cuantos. Es un buen número de pereidanos que están pidiendo revisión a esa medida, al avalúo, a los cobros y al mecanismo como tal en este momento específico. Muchos han dicho que ese proceso de valorización es necesario. Además es justo contribuir con el desarrollo de la ciudad. Pero hay que mirar el momento en que se hace y la capacidad económica de los ciudadanos. ¿Y qué tal está? Miren este aviso que están poniendo. Uno en redes sociales, pero otro en muchos edificios, en muchas casas, en los ventanales, que están poniendo también los ciudadanos inconformes. Se vende para pagar valorización. Suena en la campana el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Rivera, muy juicioso en su balance legislativo, presentando al detalle sus actuaciones legislativas de control político y de gestión, y además editando esta interesante y bonita cartilla muy pedagógica para distribuir entre todo el electorado en el departamento de Rizaralde y que conozca de primera mano lo que ha hecho el representante a la Cámara. Informe de gestión, primer informe de gestión, muy buena labor del representante Juan Carlos Rivera. No suena en la campana la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pereira y los encargados de coordinar el tema de la agenda diaria de la Administración y del Alcalde citan a las 8 de la mañana para posesión de nuevos funcionarios, pues fueron muchos colegas a registrar el evento y nada, que les tocó cambiarlo, que no estaba programado, que no estaba incluido. Al fin, coordinan o descoordinan, porque así en ese tema de comunicaciones, de coordinación, como que no van muy bien. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.